Listo, patrón. Ya los forenses están adentro. ¿Les pagaste bien? Bien. Pero... Disculpenme, cabo. Lo que no entiendo es cuál es la idea acá. Sencillo, mijo. Pues mame, pare en bolas. Ese man que hay ahí, soy yo. ¿Listo? Es que va a simular su muerte, patrón. Dime ya, como Hitler. ¿Y acaso Hitler está vivo? De pronto, de pronto. No sabemos, a lo mejor el man se murió de cuchito por allá en Aruba y todo el mundo pensó que se había suicidado. Aquí va a ser la misma vaina. Párenle bolas.